El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En continuidad con la temática del domingo pasado, Lucas añade una parábola sobre la oración de un fariseo y de un publicano, de un recaudador de impuestos. En el Evangelio vemos como Jesús nos quiere hacer reflexionar sobre lo importante primero de la oración, pero ¿cómo debemos hacer esta oración? Debemos tener claro a quién está dirigida, porque ahí nos da la clave de su comprensión. Escuchamos que se decía, Jesús rechaza estas actitudes y se los hace ver con esta parábola. Tenemos que tener claro que nuestra actitud y nuestra postura ante Dios no puede ser de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, y ha de mirar por encima del hombro a los demás, sino que tiene que ser una actitud desde la humildad y la sencillez. Jesús no quiere es que adoptemos esa actitud de soberbia en nuestra oración y en nuestra vida, porque sabe que eso nos hace daño y en vez de acercarnos nos aleja de Dios. Si nos detenemos en este texto, observamos cómo el fariseo era erguido, cumple con todo lo que la ley le imponía e iba aún más allá. Y eso lo hace bien y le hace sentirse atención, seguro ante Dios. Se centra en su buena vida espiritual. Observemos que le habla de los diezmos que da, de los ayunos que hace, pero no habla nada de la misericordia que practica, de la caridad. Ahora, ahí está el problema. El publicano, al entrar en el templo, se quedó atrás. Una actitud de humildad. Piensa que no merece estar en aquel lugar tan sagrado. Dice el texto que no se atrevió a levantar los ojos al cielo y se golpea el pecho reconociendo que era un pecador. No presenta a Dios ningún mérito, como sí lo hizo el fariseo, pero hace algo aún más importante. Se acoge a la misericordia de Dios porque se reconoce pecador. Seguro que no era muy dado a rezar, pero esta vez Jesús alabó la sinceridad de su plegaria. Fijándonos en nuestra vida, ¿con quién nos asemejamos más? ¿Con el fariseo o con el publicano? Ojalá que un día se cumpla en nosotros aquello del que el que se humilla será enaltecido, para ser transformados por el poder de Dios, para ser bendecidos, justificados por el mismo Dios. Un feliz domingo para todos.